Si el Girona llegara a quedar campeón de la liga, algo que es posible, podría embolsillarse alrededor o por encima incluso de 100 millones de euros, creo yo, en números aproximados. Aún así, está un poco complejo que el Madrid ceda ese pues, lo que sí es casi seguro su segundo lugar y esto también le daría aproximadamente unos 90 millones o más. Siendo así, ¿se imaginan ustedes este Girona en 5 años? ¿Qué fichajes hará? ¿Qué jugadores traerá? ¿Podrá mantener el nivel que está llevando hasta este momento en la temporada 23-24? Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar en este episodio en el que vamos a tomar a este equipo revelación en esta temporada por las próximas 5 campañas en las que no estamos obligados a ganar nada, pero la idea es conseguirlo todo. Vamos a tener en cuenta todo, no vamos a fichar nada en la primera temporada, pero en la segunda ya veremos nuestra lista de deseos. Poderoso like, suscríbanse e iniciemos. Este podría ser nuestro once titular, este señor Dobrik, no sé cómo se pronuncia, este tampoco tengo idea. Herrera, el venezolano, García en el medio campo que interesa al Barcelona. Martín, este Blin, que no le veo futuro con nosotros. López, ¿qué edad tiene López? 33, no creo que tenga tanto futuro. Este señor sí es de los que más tiene potencial, brutal. Y el ex Real Madrid también sería una opción de cara al futuro. Futuro perfecta, porque tiene muy buen potencial. Estuani, Estuani, Estuani. 36 años, futuro inconcluso. Este muchacho me encanta, pero es del City. Este señor García, a ver, no tiene mucho futuro. Y este chico sí, porque, bueno, 28 añitos sí podríamos darle. Un objetivo interesante. Me gustaría quedarme con este jugador, ¿por qué? Estoy convencido que en el Barça, bueno, no creo que le vayan a dar lo que queremos. Ya lo hemos convertido a medio centro. Este señor también me interesa quedarme con él, lo que significa que, si lo hago, tendría que violar un poco la regla de los fichajes en la primera temporada, porque ya saben, está en calidad de préstamo. Este muchacho, a ver, tiene 31 años, poco futuro con nosotros. Estos son los jugadores que tienen muchísimo futuro, excepto este señor, pero este, a este tampoco, no mucho. 32, este que ve, o que ve, bastante interesante. Aquí hay una juventud muy buena para este proyecto. Juventud que en primera instancia se irá a préstamo y ya veremos cómo se desarrollan. Ese es nuestro once inicial. Vamos al final de la temporada, porque no creo que por aquí tengamos todavía un balón de oro. Ojo con el tema sabio, que no lo vamos a fichar. Y yo creo que este señor tampoco lo vamos a mantener, porque creo que lo quiere el Barça. Y si le queremos dar realismo a este episodio, sería interesante venderlo y sacar mucho dinero. Y este señor, no estoy seguro si ya es del City, pero creo que todavía no. El caso es que lo va a ser, al menos. Como dije, vamos al final de la temporada. O antes, si algo extraordinario ocurre. No hay nadie interesado en balones de oro en este momento. Creo que no y, bueno, finales no sé. ¿Jugaremos alguna? No lo sé. Esta temporada lo único que vamos a hacer es esto. Los préstamos para que vayan creciendo en calidad de préstamo, valga la redundancia. Ya saben que en este, bueno, en esta serie tenemos un libreto, pero ese libreto a veces, a veces se altera. Y esta es una de esas veces. ¿Por qué? Porque hay un jugador, lo encontré totalmente gratis. Es un croata, si mal no estoy. Es un portero. Nosotros tenemos un portero bueno, pero tiene 31 años. Y un recambio que está un poco chico, digámoslo de esa manera. Y hay otro señor que está bastante, bastante adultico. Lo traje totalmente gratis. Este es un portero que de cara al futuro no parece muy realista. Como dije, no estaba en el libreto, pero es que gratis. Siempre lo digo. Gratis hasta un puño, muchachos. Tiene buen potencial. Tiene 23 años. Y creo que podría encajar perfectamente en esta plantilla como recambio. Quedan dos horas aproximadamente para el cierre de este primer mercado. Y con este préstamo sellamos el mercado de fichajes de esta temporada. Digo, fichajes hicimos uno, violando la regla. Pero la mayoría fueron préstamos. Como pueden ver, este señor dirán por qué lo presto. Pero creo que no tiene mucha cabida en nuestro proyecto. Dejemos lo que se vaya. Quiero darle prioridad al señor Pablo Torre. A ver, caballeros. La intención de quedarme con dos jugadores del Barça. Bueno, se ha ido por el inodoro. Debido a que, por ejemplo, quería el señor Eric García. Pero cuesta 19 millones. Y escasamente tenemos 11 o teníamos 11. La otra opción es que me quiero también quedar con este chico. Y sé si lo podemos fichar. Aún así me salió bastante costoso por 8 millones largos. 8 millones 700 creo que fue. Entonces, pues nada. Se me va un chico. Pero no creo que lo alcancemos a fichar realmente. No creo que esta temporada lo alcancemos. Tal vez la próxima. Pero ya nos va a salir muy costoso. Y ya veremos. Ya veremos. Aquí estamos evidentemente. Wow, este salario está altísimo. Estamos violando la norma de no fichar en la primera temporada. Pero es que es la única forma. Y si no, este muchacho ya nos va a costar mucho la próxima temporada. Como dije, me ha gustado también quedarme con Eric García. Porque yo no creo que Eric García tenga un futuro en el Barça. Este muchacho tal vez sí. Pero quiero que su futuro sea con nosotros. Al parecer la gestión que hemos hecho no ha sido la correcta. No refleja nada de lo que está sucediendo en la realidad. Séptimo lugar. No quedamos en competiciones europeas. Pero no importa, muchachos. Tenemos cuatro oportunidades más para lograrlo. Cuartos de final de la Copa de España. Y no tuvimos nada más que hacer en ningún torneo. A ver, nuestro mejor goleador ocupó el noveno lugar en la liga. Y en el lugar número décimo tercero tenemos a este Dobrik. Es que no sé pronunciar eso. Más bien, no lo hago. En las asistencias nos fue un poco mejor. García ocupó el segundo lugar. Esto por la liga. Y de esta manera cerramos nuestra participación en esta temporada en competiciones. Este chico desde hace varios FIFA 2 o 3 ha sido una completa locura. Y este FC 24 no es la excepción. Miren qué crecimiento el que tuvo este ucraniano. Este es otro ucraniano también. Los ucranianos tienen el poder en este equipo. La verdad es que hay bastantes jugadores interesantes. Este señor Jangel tiene 26 años. Yo creo que continúa con nosotros. Este señor es el que nos va a dar el dinero, chicos. Este señor es el que nos va a dar el dinero. Este también continuará con nosotros. Están muy bien estos muchachos. Sabio, por desgracia, tiene un valor que supera los 50 millones. Y por ende no seguirá con nosotros. Ya saben que esta temporada creo que va a jugar en la vida real. Va a jugar Champions. Pero nosotros no podemos tenerlo. Voy a intentar sacarlo a préstamo, pero no creo que se pueda. Tiene muchísimo power ya este chico. Y por ende no, no creo que sea fácil sacarlo en préstamo. Pero bueno, tenemos otras opciones. Algo de dinero recolectaremos esta temporada. Muy poco este cobuto. Yo creo que lo voy a dejar ir porque termina su contrato con nosotros. Este señor está creciendo maravilloso también. Y nuestro otro lateral derecho está gigantesco. Eric García, que por desgracia no continúa con nosotros. Por temas de dinero, chicos, no tenemos lo suficiente para conservarlo. Me gustaría, me encantaría. Tiene calidad de titular desde mi punto de vista para esta próxima temporada, pero no va a ser posible. Nuestro portero lo vamos a vender. Yo creo que me voy a quedar con el portero que fichamos esta temporada. Víctor, Pau Víctor. Miren, un delantero que va ahí cogiendo fuerza. Nuestra juventud en calidad de préstamo. El futuro de este Girona está interesante. Futuro de este equipo que está de moda. Solís, ahí está un colombiano. Miren, John Solís, este es el portero. Miren, ya creció dos unidades. Yo creo que ya la próxima temporada se queda definitivamente con nosotros. Aquí tenemos un gran futuro. Hay que reconocer que este equipo tiene una cantera. Bueno, no creo que todos sean canteranos, no estoy seguro. Pero sí tiene una juventud muy, muy interesante que va creciendo. Miren este señor. Miren este señor cómo va. Este también creció cinco unidades. Y nuestro portero, tres. Chicos, de esta manera sellamos esta primera temporada. Esperemos que la próxima nos posicionemos mejor. Y vamos de aquí yo creo que directamente a la lista de deseos. O antes, si algo extraordinario ocurre. Pasemos directamente a la lista de deseos. Lo que nos encanta, muchachos. Esta lista de deseos está bastante interesante. Y hay que reconocer que, hombre, no hay muchos rumores para este club. Así que tenemos que tratar de ser coherentes lo más que podamos para darle realismo. Un fichaje interesante que podría llegar gratis en la vida real. Digamos que no está en rumores, pero que sería muy interesante. Es el señor Thiago, un español con sangre brasileña. Y que conoce el fútbol de alto nivel de sobra. Aunque tiene 33 años. No sé, me gustaría traerlo. Tiene un costo de 23 millones. Podría llegar a ser una opción interesante. A ver si nos ayuda a subir a los primeros lugares de la tabla. Tiene mucha madurez. Este señor Nicolás, pues no lo veo tan. Creo que no lo necesitamos. Pero podríamos. ¿Qué precio tiene Nicolás? Uy, 47, ¿no? Sabio. El tema sabio es bien interesante. Debido a que dicen que jugaría una temporada más por el tema de la Champions en el Girona. Pero se dice también que su traspaso al City es casi una realidad. No sé si ya se hizo efectiva. Pero tengo entendido que es prácticamente un hecho. Entonces no sé qué hacer. Voy a intentar traerlo en préstamo. Aunque yo creo que no se puede. A ver, negociar. Negociar un préstamo. No, no, no. Está complicado. Y el costo es altísimo. Este Darder, bueno, tiene 30 años. Pero tiene una valoración interesante para nuestro club. Ya veremos más adelante. Este Condovia sí me gustaría. Jofri conoce muy bien la liga. Y yo creo que nos podría ayudar en el medio campo con su edad y su madurez. Sinisterra renovó su contrato con su actual club. Entonces, pues no sé si lo necesitemos. Ya veremos más adelante. Este Matt Riley me gustaría de cara al futuro. Tiene buena media. Cuánto cuesta. No está disponible para otro club. 31 millones. Este señor que veo que no tiene tanta oportunidad en el Arsenal. Creo que sería una muy buena opción para tenerlo en cuenta, muchachos. Estos ya son fichajes un poco improvisados. Pero más bien analizando el perfil. Y analizando la oportunidad de juego que tienen en sus actuales clubes. Y su precio también, aunque esté estaltico. Este señor me encantaría para que le ayudara a nuestro delantero centro. Qué valor tiene 23 millones. Tiene 28 años. Recuerden que está siendo goleador en la Bundesliga. Y me parece que sería una muy buena opción para tenerlo como recambio. Vaena ya saben que interesa a bastantes clubes. Y a mí me gustaría tenerlo aquí. Aunque siento que es un fichaje un poco top para este Girona. Pero recuerden que en la vida real, pues el Girona está pasando a ser un equipo top. Renato Sánchez que al parecer no termina de convencer en el Paris Saint-Germain. Creo que le podríamos dar al portugués de 26 años una oportunidad más en este club. En caso de que lo necesitáramos. Yo voy a luchar por este señor. Aquí dicen que con 20 millones lo sacamos. Voy a intentar con él. Porque tenemos 46 millones de presupuesto. Un presupuesto interesante. Marc Bartra tiene 33 años. Un decuado y tiene 6 millones de valor. Podríamos traerlo. También nos ayudaría con mucha experiencia en el terreno de juego. Pablo Máfeo es interesante. Pero yo creo que esa posición la tenemos muy bien cubierta. Este señor Domínguez. 24.5 millones sería interesante para la próxima temporada. Tal vez esta no. Podríamos mejor irnos por este señor Almeida. También un fichaje medianamente interesante. Este es un fichaje que tal vez no lo necesitemos de momento. O sí. Pero está totalmente gratis. Así que lo voy a hacer. Axel Witzel. Veamos a ver cómo nos rinde. Aunque sea una temporadita. Podría ser también como moneda de cambio. Por otro lado. Tenemos a este señor que sería bueno dejarlo. Hacer cumplir la negociación y traerlo. Porque creo que no lo hace mal. Creo que es un gran jugador. Y en el City no creo que le vayan a dar oportunidad. Este muchacho me hubiese gustado. O me gusta. Pero el tema es que ya fichamos un portero joven. Entonces creo que como le esté yendo en el Porto a Nico González. Pero me interesa. Tiene un valor de 17.4 millones. Podría ser una buena opción. Porque se conoce muy bien con Pablo. Este es un central que de cara al futuro me encanta. Yo creo que podríamos pensar en él. No tiene tanta oportunidad en el Arsenal. Así que este fichaje podría sonar fuerte. Porque este señor ya tiene club. La carrera no la habría ganado en la vida real. El Brighton en este momento está en el Bolonia. Pero el Brighton creo que se hizo con. A mí me hubiera gustado. O me gustaría. ¿Qué valor tiene? No. No se va. Me gustaría como recambio. Está perfecto. Recuerden que tuvo. Ha tenido una buena presentación en la última ocasión. Pues con la selección. En su última participación. Este Víctor Gómez. Bueno. Podría ser. No sé si reforzar esa área. Aquí este señor sí me interesa. Mi República Checa. Creo que no es caro. 13 millones y tiene potencial. Marmol también por aquí. Este es un portero que no estaba ni siquiera en el libreto. Pero al encontrarlo gratis. Creo que lo vamos a traer para generar ingresos. Samu también está interesante. Pero creo que ya tendríamos un delantero para eso. Porque recuerden. Stuany debería jugar. Pero yo creo que Stuany jugaría nomás una temporada más en este proyecto. Reinier que no tiene mucha oportunidad en el Real Madrid. Podríamos pensar en él. Vitinho. Y por aquí Steniaze también que tiene potencial interesante. 24 años para el Senegalés. Perdón. Podría ser de cara al futuro. Y me gusta Yasser Asprilla. Yasser Asprilla está teniendo. Tiene un futuro interesante. Está teniendo una muy buena temporada. Temporada digámoslo de esa manera. En el Watford. Bueno no tan buena temporada. Pero creo que es un jugador con potencial. Que podríamos echarle el ojo. Y estos dos. Que no estaban en el libreto. Pero están muy económicos. Me parece. Bueno gratis. Me parece que sería bueno traerlos de cara al futuro. Para prestarlos. No van a tener minutos. Pero para prestarlos. Y generar ingresos. Este señor quizás. Pero este no tanto. Porque ya tiene 20 años. Y mientras se cuaja para utilizarlo. Ya va a tener bastante. Unos 23 tal vez. En fin. Podríamos usarlo. Ambos tienen buen potencial. Y por último este señor chicos. Que creo que no. No Boris. No creo que vayas en este plan. Chicos. Esa es la lista de deseos. Un poco larga esta sección. Pero. Hombre. Hay muchas cosas por hacer. Yo creo que voy a iniciar. Fichando. Un jugador gratis. Como sería Witzel. Y ya veremos qué pasa. Antes de que se lo lleven. Aunque no creo que se lo lleven. Bueno. Dirán que este señor técnicamente. No es que lo necesitemos. Estaba gratis. Estaba gratis. Y a mí me interesa. Me interesa. Creo que podría ser algo interesante. Porque el señor Blin también. Ya está como de salida. Al final traje a Víctor. Y me voy por el otro gratis. No sé si esto sea una locura. Bueno. Digo locura. Porque. Bueno. Por la edad. Nada más. Pero no por la calidad. Este señor tiene toda la calidad suficiente. Para ayudarnos a llegar más alto de la tabla. En esta primera temporada. No nos fue tan bien como quisiéramos. Pero bueno. Esperemos a ver qué sucede con este señor. Que al final ha llegado por 24 millones. No fui capaz de sacarlo por menos. No sé si sea una buena negociación. Yo diría que. Sí. Estuvo mal. Tenemos primera venta. 7.8 millones. Manu Vallejo no tiene oportunidad con nosotros. Dejemos lo que haga su futuro en otro lugar. Ay Dios. Este es justo el instante en el que te vas a comentarios. Y me dices. ¿Qué has hecho? ¿Por qué haces esto? Es el mejor jugador de la plantilla. El jugador con más futuro. Aunque tiene 27 años. Y de repente lo vendes. ¿Qué estás haciendo? Bueno muchachos. Sé que es una completa locura. Pero esa posición ya la tenemos solucionada con el señor Thiago. Sé que tiene mucha diferencia de edad. 6 años aproximadamente. Pero yo creo que puede rendirnos igual o incluso mejor. Muchos clubes en Europa. Bueno en la vida real. Están interesados en este señor. Pero más que todo el Barcelona. En este caso. Si ha ido directamente. Donde quien se quedó al fin. Al Liverpool. Pero es que mire chicos. Miren. Miren. 140 millones. Como los dejas pasar. Wow. Increíble. Incluso fue un precio razonable. No fue del todo bueno. En fin. Esto nos da flujo de caja. Para hacer locuras en el mercado de fichajes. Wow. Quiero que miren eso. 154.8 millones. Creo que nos podemos volver locos. Quiero darle mucho de que hablar al señor Fabrizio Romano. Esa es la intención. Démosle la bienvenida al posible goleador de la Bundesliga. Bueno. No. Creo que ya Harry Kane lo dejó un poco atrás. Pero lo está haciendo fantástico este muchacho. Para esta temporada 24-25. Creo que encajaría perfecto. Como suplente. No vas a ser titular. Pero si vas a tener muchos minutos. Vas a estar ahí ayudándole a nuestro 9. Para sacar esto de proyecto adelante. Desde el principio lo dije. La permanencia de Eric García en este club. Conmigo. Iba a ser una realidad. Parece que esa venta absurda que hicimos. Nos permite tener dinero. Y tener con o continuar con este señor. Espero que nos lleves a la gloria muchacho. Porque en el Barça te aseguro. Te aseguro que no te van a dar la oportunidad. Quédate aquí. Disfruta del fútbol. Sé que estamos exagerando un poco con los centrales. Pero es que este muchacho siento que tiene un futuro maravilloso con nosotros. Es joven. Y creo que me estoy arrepintiendo de haber traído Axel Witzel. Bueno. Pero Axel Witzel llegó gratis. Podría funcionarnos como moneda de cambio. No creo que saquemos mucho dinero la próxima temporada. Ya veremos qué pasa. Este es un fichaje que pensando en el futuro sería maravilloso. No sé ustedes qué opinen. No está sonando mucho. Pero me interesa. Me interesa. Creo que este danés podría llegar a ser una opción muy interesante para este Girona. Tiene muy buenos números. Tiene un potencial interesante. La negociación ha sido buenísima. 38 millones dimos por él. Creo que fue bastante. Pero creo que vale la pena muchachos. Porque finalmente Thiago tiene 33 años. Yo creo que nos va a rendir muy bien Thiago dos temporadas. Y este señor estaría perfecto junto con Pablo Torre. De cara al futuro yo creo que esto sería maravilloso. Tendríamos un par de centrales muy, muy buenos. Nos quedamos. Bueno. La salida de Sabio o Sabiño nos dejó sin un titular. Un extremo izquierdo titular. Creo que entre Valentín Barco y este muchacho, el señor Luis Sinisterra, yo creo que tiene más calidad de titular. Con todo respeto lo digo. Acaba de renovar con su club actual en la Premier League. Eso hace poco, un par de días tal vez. Pero Valentín Barco también ya tiene club y en la Premier League. Yo creo que vamos a hacer realidad el sueño de, bueno, mi sueño húmedo con este colombiano. Sé que puede llegar a ser titular indiscutible. Que al principio obviamente lo va a ser. Pero digo, sé que puede brillar. Tiene 25 años. Tiene madurez. Ya juega o ha jugado en buenos clubes. Conoce muy bien Europa. No creo que haya jugado en España. Pero yo creo que se va a adaptar bastante fácil a nuestro proyecto. Además tiene hambre de gol en la Selección Colombia. No lo hace nada mal, aunque no ha tenido la oportunidad suficiente. Veamos qué pasa con este señor Luis Sinisterra. Bienvenido, amigo. Lo hizo de maravilla esta temporada, pero necesitamos ese espacio y ese dinero. Wow, creí que había sido una buena venta. Ventas inesperadas. One P. Mala negociación. Otro jugador. Bueno, es que realmente todos los jugadores de este club lo vienen haciendo bastante bien esta temporada. Pero en nuestro proyecto ya por su edad y pensando obviamente en el futuro, ya no tienen mucha cabida. Chicos, ya saben que solemos salirnos del libreto y aquí tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Miren, Itan Mbappé está totalmente gratis. Por aquí este señor también que tiene buen potencial. Y este Tanguy Koulibaly, creo que también hay que traerlo gratis. Ya saben que hasta un puño. Estos son jugadores que tal vez no van a tener minutos con nosotros, pero van a servir como moneda de cambio. Yo creo que con esto ya sellamos nuestro mercado de fichajes. Creo que nuestro proyecto ya está completamente planteado. Yo creo que nos gastamos todo el dinero. Una cantidad absurda. Creo que nos gastamos como unos 130 millones. Pero, hombre, yo creo que con esto ya finalizamos lo que son los fichajes. A no ser de que algo extraordinario ocurra en estas cuatro temporadas. Agoniza este mercado de fichajes. Y como dije desde el principio, esto fue una completa locura. Una completa locura. Quiero ver el historial porque hicimos de todo. Compramos, vendimos. Miren esta maravilla de historial, chicos. Una cantidad de dinero absurda gastada en fichajes para esta temporada. Que está por encima de los 158 millones. 158.2 millones para ser exactos. ¿Y cuánto sacamos? 161.5 millones. Lo que significa que tal vez ganamos un poquitín. Ahí vamos, chicos. Yo creo que no se hacen más fichajes. Queremos a ver si este proyecto funciona. Quedamos en Conference League. Y esto nos da una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque estamos jugando final. Porque es maravilloso. Es un torneo que evidentemente no lo esperamos mucho en esta serie. Pero teniendo en cuenta el equipo que tenemos ahora mismo. Creo que es fantástico tener la oportunidad de disputar esta maravilla de torneo. Es una final contra el Ajax. Ajax que está sonando muchísimo en comentarios para un episodio. Ya veremos más adelante. Este partido iba a ser una completa locura. Ojito al minuto 12 cuando tenemos esta muy buena ocasión. Aprovechada de manera espléndida por nuestro extremo derecho. Muy buena definición. Muy bonito gol. Nuestro capitán. Este señor tenía el dorsal 11. Pero no entiendo por qué es capitán. Siempre quise solucionarlo durante todo el episodio. Y creo que al final no lo hice. Quise darle la capitanía a alguien más. Pero al final, como dije, no lo hice. Muy buen gol. Nos poníamos adelante. Perfecto. Vamos al minuto 25 donde nace esta maravillosa, hermosísima jugada. La asistencia brutal. Pero el control de balón de este señor es maravilloso. Es increíble cómo controla el balón y cómo define. Esto ponía el 2 por 0 a favor del Girona. Un Girona que estaba empezando a, bueno, despertar la ansiedad en Europa por sus títulos. Por lo que estaba empezando a conseguir. Cosa que está pasando en la vida real. Por algo es el equipo de moda. Por algo es el equipo de moda. Muy buena definición. 2 por 0. Vamos directamente al minuto 36 del mismo primer tiempo. Evidentemente, miren qué buena jugada en colectivo. Y buena definición. Se iría con doblete nuestro 9. Una vez más lo haría el ucraniano. Recuerden que los ucranianos tienen mucho poder en este Girona. Tanto en este episodio como en la vida real. Tienen bastante poder estos señores. Aquí muy buena la asistencia. Maravilloso. Y, bueno, con esto ya marcábamos el 3 por 0. Curiosamente, en el segundo tiempo se confiaron. No hicieron nada. Solo hicieron proteger y proteger su área. Y no anotaron ningún gol. Pero, en fin, nos llevamos por goleada ante el Ajax. Este, bueno, esta gran final. Espero que les haya gustado este partidazo. Este resultado sí ya se asemeja un poco más a la realidad del club. Muy bien. Tercer lugar. Dieciseisavos de la Copa de España. Y campeones de esta maravilla. Nuestro mejor goleador fue Sinisterra. Cuarto lugar. Y nuestro mejor asistente fue el señor Gankov. ¿Cómo se dirá? Si Gankov. Debe ser Si Gankov. Quinto lugar. Y Torre también le fue bastante bien. Nuestro portero ocupó el noveno lugar. Tuvimos el mejor goleador en la Conference League. De hecho, fueron dos. Y nuestro mejor asistente fue Si Gankov con Itiago. Tercero y cuarto lugar, respectivamente. Maravilloso el desarrollo de estos señores. Por Dios santo. Tres unidades para nuestro nueve. Este señor se fue con dos. Y Sinisterra se fue con cuatro. ¡Qué locura! No creció mucho. Pero Riley le fue un poco mejor. Girassi con dos unidades. Muy buen suplente. Nuestro nuevo central titular con tres unidades. Martín solo creció una unidad. Y Pablo, perdón. Torre no creció mucho y jugó bastantes partidos. El desperdicio por parte del Madrid. Que ahora lo explotamos nosotros. Dos unidades. Explotamos futbolísticamente. Esto creo que al final no fue buena idea. De hecho, fue terrible. Este señor está creciendo muy bien. Arnau, muy bien. Espectacular. Nuestro nuevo central con calidad de titular. Ahí va. Tiago, miren. Creció una unidad. Jugó 42 partidos. Perfecto. Este señor una unidad. Villa dos unidades. Perfecto. Perfecto. Chicos, Portu cayó dos. Hay que ir buscando un reemplazo para este señor. Este creció. Podría ser ese reemplazo. Por aquí también tenemos un señor que está creciendo. Y este chico también está gigantesco. Koulibaly, miren. Ese podría ser el reemplazo perfecto. Tiene buena edad y tiene buenos números. Este señor cayó. Ethan, ahí va. Nuestro futuro. Qué cantidad de jugadores prestados, ¿no? Qué cantidad de jugadores jóvenes. Este señor que se está convirtiendo en un cheque gigantesco. Este ahí va. Poco a poco, poco a poco. Muy bien. El desarrollo de la juventud de este equipo que tiene hartísimos. Tiene hartísimos. Algunos no creo que tengan mucho futuro. Como estos últimos. Suzuki, etc. Pero bueno. Hay que mantenerlos. Hay que dejarlos que crezcan. Este señor sí me interesa. Miren cómo está este Ureña. Oscar Ureña. Me gusta. Me gusta. Me gusta este señor que va a ser nuestro portero de recambio. Otero y este señor. Muy bien. Valery. 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 Este puede ser el. ¿Cuántos años tiene? 25 años. Perfecto. Puede quedarse la próxima temporada. Este señor Christian Stouany. Está lentamente, pero yo creo que lo vamos a dejar retirar aquí. Ahí está el desarrollo de nuestros muchachos en esta segunda temporada. No estoy seguro, pero podría apostar que el Girona jamás ha participado en Champions. Ahora bien, se dice que podría haber un problema a la hora de, bueno, la participación de este equipo. Podría tener un problema por el tema de los dueños, ¿no? El City Group, que son los dueños de este equipo. Y no sé qué enredo hay con esto, con la participación del Girona. Esperemos que puedan participar. Pero lo que sí sé es que este primer partido, el debut de este equipo, que viene en ascenso, debe ser todo un espectáculo. ¿Por qué? Porque yo creo que, como dije, debe ser su primera vez en Champions. Así que decidí jugarlo y ver qué tal rinde nuestra plantilla en competiciones duras como esta. Y más aún, contra un grande como el Paris Saint-Germain. Equipo que empezaba con este pedazo de tiro libre. ¡Qué maravilla! Y por poco nos hacen un golazo. Ya saben, Kylian Mbappé, pero nuestro portero y también el poste, nos ayudó bastante. Llegaría el primer tanto, minuto 13. No demorarían mucho los parisinos en ponerse adelante, uno por cero. Ya saben, este era el debut de un Girona que jamás ha participado en esta competición. Al menos eso creo. Y si me estoy equivocando, me gustaría que me lo hicieran saber en comentarios. Pero no importa. Al menos en este episodio sí es su debut. Por eso, como dije, se jugaba el partido. Partido difícil contra este poderoso Paris Saint-Germain. Buena definición. En la primera no, pero en la segunda sí entró el balón. Vamos al minuto 36. Donde, hombre, en un partido de estos saben que no se puede ir este señor sin un tanto. Gol de Kylian Mbappé. Segundo de este, bueno, de esta noche. Miren esta celebración. No la había visto. Me gustó. Una celebración botando dinero, digámoslo así. Bueno, muy buena jugada y buena definición. Esto ponía las cosas dos por cero. Aquí tendríamos un pedazo de jugada por parte de nuestro delantero. Creo que es. Ay, chicos, donde hubiera sido gol. Hubiera sido el gol de la Champions, al menos en la fase de grupos. Ay, miren, aquí llegó un bonito gol. Buena asistencia. Pero en la primera no entra. Y tal vez en la segunda sí. Dos por uno, muchachos. Llegaría el primer tanto nuestro en esta Champions. El primer tanto del Girona en Champions League. Lo celebraban los muchachos como si hubieran ganado el campeonato. Porque sabían que esto, esto no es nada fácil, muchachos. Esto no es, esto es complicadísimo debutar en Champions en un equipo como el Girona. Cosa que hará la próxima temporada. Pero al menos aquí las cosas no saldrían de todo bien. Pero todo era felicidad debido, como dije, al debut. Con esta buena jugada, buena tajada de nuestro portero, terminaría el partido. Dos por uno. Primer partido de Champions. Me gustó el rendimiento del equipo. Pero había trabajo por hacer. Así que continuemos. Finalísima. Esta sí es una final interesante. Bueno, la anterior que hemos jugado también fue interesante. Pero es que estás contra el Barcelona. Es por Copa. Hombre, los ánimos están muy, muy elevados. Creemos que podemos sacar esto adelante. Al menos esa es la idea. Idea que se desmoronaba justo al minuto 59. Tengo que advertir que este partido fue realmente aburrido. Sin muchas ocasiones, fue un partido difícil, un partido enredado en su primera parte. Ya en la segunda trató de soltar un poco, trató de ser un poco más claro hacia el lado culé. Pero nosotros, bueno, hicimos lo que pudimos realmente. Partido aburrido, en definitiva. Perdimos uno por cero esta Copa y nos íbamos tristes a casa. Temporada complicada esta porque caímos al sexto lugar. Semifinales de Supercopa. Y bueno, esta final que perdimos. Yo creo que el tema en Champions no estuvo tan mal. Bueno, llegamos a octavos. No participaremos la próxima temporada. Sobra decirlo. No tenemos goleadores, al menos en la parte alta de la tabla. Nuestro mejor asistente fue Riley. Increíble, a pesar de que es suplente. Y nuestro portero se ubicó en el tercer lugar. Bueno, en estas estancias hay que reconocer que el mérito es gigante para el señor Zygankov. Espero que lo esté pronunciando bien. Al menos en español. Ocupó el sexto lugar. Y en las asistencias, wow, Martín, decimoquinto. Nuestro portero no estuvo entre los primeros 15. Esto por Champions. El señor Víctor Zygankov tuvo una unidad de crecimiento. Es el mejor o el goleador de esta temporada. Capitán ahora mismo. No entiendo por qué debería ser otro. Pero bueno, ese señor bajó al segundo lugar. Sinisterra creció tres unidades, como pueden ver. Y Riley se ubicó muy bien en el tema del goleo. A pesar de que solo hizo 10 goles. Eso muestra que el resto del equipo mejor no hizo mucho por los goles. Este señor. Ahí está. Guirassi, una unidad de crecimiento. Dos para Miguel, que seguimos confiando en él. Este muchacho no tuvo crecimiento. Se mantuvo. El colombiano en crecimiento. Dos por dos unidades. Este señor también creció una unidad. Oscar, nuestro futuro. Miren aquí. Aquí está el futuro de este equipo. Un futuro al cual vamos a tratar de sacarle dinero. Porque realmente eso es lo que más pienso hacer con este futuro o futurazo del Girona. Muy bien. Dos unidades para este señor. Está creciendo. Estos son jugadores que, bueno, no sé este húngaro si realmente este señor también ya tiene 24 años y lo veo muy lento. Evidentemente, este sí tiene más opciones. Hay que darle minutos, ¿no? Evidentemente, pero, hombre, no sé, no sé, no sé. Este señor, bueno, ahí estamos estando, ¿qué? No sé cuántos millones. Algo servirá porque llegó totalmente gratis. Eso es para las arcas o la vida financiera de nuestro club. Este señor tampoco le veo. Pero Ilias, vean, ahí va Ethan. Ethan va bastante bien. Tres unidades para este señor Ortiz, que está en préstamo y tal vez se quedará la próxima temporada. No sé. Tres unidades para Mario García. Muy bien. Wow. Mario García, interesante. Recuerden que llegó totalmente gratis. Este señor Stoani, creo que se retira esta temporada. Ah, sí, señor, para los libros de historia. Stoani, nuestro portero. Miren cómo va el portero que llegó totalmente gratis. Este señor no ha tenido mucho. Bueno, pero sí jugó altos partidos. Miren, dos unidades, nada más creció. Valery o Valery. No sé cómo se pronunciará una unidad. Muy bien. Bien, Pablo creció dos unidades. Y Witzel, creo que, wow, este señor también se retira. Sí, se retira al terminar la temporada. Este muchacho, este señor, más bien, yo creo que va a ser hora de añadirlo a transferibles. Tal vez no fue tan buena idea. O tal vez sí, juzguen ustedes. Sin lugar a dudas, estas de las mejores ideas que hemos tenido, ¿no? Este señor Jacob también va bastante bien. Arnau, sin lugar a dudas. Y nuestro porterazo. Ya tiene 34 años. Bien, chicos. Vamos a la cuarta temporada. Fue hermoso tener un jugador de la calidad de este señor Tiago. Pero ya sus números, su edad, ya empiezan a jugarle una mala pasada. Ya empiezan a no ser interesantes para el club. Ya deja de aportarle tanto como tal vez lo hizo en la primera temporada o a su llegada. Así ha ido por 24 millones. Creo que en eso lo compramos. O 23. Creo que al final no fue un mal negocio. Que tengas un buen... Aunque increíble que se haya ido al PSG. Que te la goces en la liga francesa. Este es otro señor que pertenece a la plantilla. Pero que ya creo que voy a darle oportunidad a otra persona. Ojito al pedazo de negocio. Esto es de lo que me encanta de esos jugadores libres. Tango y Koulibaly que no estaba en nuestros planes. Llegó totalmente gratis y ahora se va por 32 millones. Un poco más. Creo que fue una venta estupenda. 32.2 millones. Valor de mercado era 23. La ganancia. 32 completos porque llegó totalmente gratis. O porque viene un fichaje interesante. Este es otro de los gratiniani. De los señores que llegaron de forma gratuita. 14 millones a las arcas del club. Pudimos pedir más. Sí. Muchos dirán que por qué vendía jugadores como Koulibaly. Bueno, desde el principio sabemos que también necesitamos conseguir títulos. Pero también es importante dejar las arcas del club llenas. Jugadores gratis. Aquí lo único que tendríamos que invertir es el tema del salario. Pero llegó totalmente gratis. Tiene potencial. Yo creo que podemos hacer dinero. Vamos a imaginar que Valentín no se adaptó a la Premier League y que decidió mirar un poco más hacia el sur de Europa e irse directamente a nuestro club. En donde ve que es un equipo que tiene un proyecto interesante. Un equipo que está haciendo cosas increíbles. Y que posiblemente le dé minutos, oportunidad, etcétera, etcétera. Aunque tengo que reconocer que no va a tener tantos minutos en esta primera temporada. Pero de cara al futuro creo que va a ser nuestro extremo izquierdo en el cual podamos confiar. Reforcemos nuestra defensa. Este muchacho creo que es una muy buena opción. Mika Mármol, 23 millones, procedente de Las Palmas. Tiene 25 años, un poquitín avanzado pensando en el futuro. Sí, sí, está un poquitico avanzado. Pero esperemos que funcione. Esto lo he estado repasando. Pero sé que es un sueño y una completa tontería de parte mía. Pero yo sigo soñando. Partido decisivo para evaluar nuestro proyecto. Finalísima de Europa League contra Atalanta. Esperemos que lo saquemos adelante. Empezarían los italianos contragolpeando. Miren aquí buena asistencia, buen gol. Minuto 7, rapidito. El equipo Atalanta se pondría adelante. Pero al minuto 15 llegaría esta buena ocasión. Buena definición completamente solo con el portero. Y se pondrían las cosas uno por uno. Pónganse cómodos porque esto va a haber mucho que ver aquí. A pesar de este fallo, van a haber muchos goles. Muchos, muchos goles. Vamos al minuto 33 donde llegaría esta maravilla de gol. Qué calidad y asistencia. Qué buena magia la que tuvo este muchacho a la hora de controlar el balón. Una magia netamente colombiana, como pueden ver. Definió espectacular. Y se ponían las cosas a favor nuestras. El Girona empezaba a mostrar su power en esta final. Miren. Dos por uno el partido. Iríamos al minuto 41. Aquí un error garrafal por parte de los italianos. Y un error que aprovecharía muy bien nuestro nueve. Insistió. Luchó hasta el final. Y consiguió lo que quería anotar. Las cosas ya eran tres por uno a favor nuestro. Ya éramos goleadores básicamente en este partido. Pero tranquilos. Porque hay más. Hay más goles. Hay más espectacularidades. Miren aquí una buena definición de nuestro nueve. Que se iría con doblete hasta este momento. Esto sería el cuatro por uno. Realmente estaba engrandecido este Girona. Este señor decía que se le estaba haciendo tarde para el hack trick. Pues hasta ahora llevaba dos. Esperemos a ver si lo completa. Muy bien. Interesante victoria nuestra. Buena asistencia. Miren cómo lo ve llegar. Y una magnífica definición de nuestro nueve. Uno más. Minuto 56. Ojo que por aquí va, se va, se va. Buen centro. Y nuestro nueve. Estoy diciendo mucho nuestro nueve. Se iría con hack trick. Él había anunciado que estaba un. Bueno, se le estaba haciendo un poco tarde para el hack trick. Pero aquí ya estaba cumpliendo su promesa. Buena asistencia. Goliada cinco por uno ante el equipo de la Atalanta. Y campeones absolutos. Qué pedazo de partido el que nos hemos jugado. Maravilloso. Vaya la liga. Estuvo mucho mejor. Esto también se ciñe mucho a la realidad. Los semifinales de Supercopa. Cuartos de final de Copa de España. Y campeones de esta maravillosa Europa League. Ojo porque iniciaríamos con Supercopa de Europa. La próxima temporada. Nuestro Dobvik. Ay Dios, no puedo pronunciar esos apellidos ucranianos. Es el goleador de la liga. Y el mejor asistente por parte nuestra fue Martín. Ocupó el tercer lugar. Nuestro portero subió al quinto lugar de la liga. Por Europa League también tuvimos el goleador. Y el mejor asistente. Nuestro portero fue el mejor. Qué pedazo de temporada la que hicimos en Europa. Crecimiento desmesurado para nuestros muchachos. Bueno, solo creció dos unidades. Este señor sí ya va en 92. Miren, aunque ya tiene 29 años. Ojo con eso. Una unidad para Sinisterra. Grandísimo jugador. Muchos goles. Tres unidades para este señor. Herrera una sola unidad. La verdad es que no quiso despegar el venezolano. Por aquí tenemos también este señor con dos unidades. Dos para Arnau. Gigantesco. Y también este lateral. Tenemos de los mejores laterales del mundo en este momento. Este chico ahí va poco a poco. Dirassi una unidad. Muy bien. Este señor tres unidades. Kibir con dos unidades. Perfecto. Nuestro futuro creciendo. Dos unidades. Aunque este señor es moneda de cambio. Nada más. Una unidad para Valery. O Valery. Dos unidades para este señor. Roca también creciendo. Dos unidades. Están gigantescos. Creo que están bastante bien. Miren cómo va Ethan. Este señor dos unidades. Dos también para Gabri. Dos unidades para Lúngaro. Una unidad para este señor. No tiene mucho futuro. Dos para este. Creo que sí. Dos unidades para este señor. Dos unidades para el colombiano John Solis. Está fantástico. John, yo creo que la próxima temporada ya lo dejamos. Dos unidades para este Suzuki que no tiene mucho futuro con nosotros. Dos unidades. Chaira tampoco tiene mucho futuro. No me interesa mucho este señor tampoco. Ureña. Sí. Ya ven que sí. Aunque sea dinero. Y pues yo creo que este señor ya se retira esta temporada. No. Yo creo que se va a ir totalmente gratis. Porque no estoy seguro de renovarle el contrato. Que es lo que estoy haciendo por Dios. Mármol. Miren. Muy bien. Este portero como va. Este señor también se mantuvo. Quebec. Fantástico el mediocampista. Barco solo creció una unidad. No jugó sino 16 partidos. Este señor también creció dos unidades. Eric. Una unidad. Y por último nuestro portero que cayó una unidad. Ay. Y eso me deja decepcionado. Tiene 35 años. Pero no. Yo creo que termina nuestro episodio. ¿Será esto lo que le falta para que no siga cayendo en su valoración global? Dejémoslo así. Vamos a la quinta y última temporada. Iniciamos esta temporada con ventas. Este muchacho no tiene futuro con nosotros. Y esos 23 millones nos sirvan a que nuestra cuenta bancaria sea gigantesca. Que ya lo es de él. Iniciamos con Supercopa de Europa. Veamos cómo nos va. Partido difícil. El campeón de la Champions. El campeón de la Europa League. Partidazo sin lugar a dudas. Iniciaríamos en el minuto 5 ya a crear oportunidades. A crear ocasiones. Miren esta bonita jugada que por fortuna para el City no fue gol. Y por desgracia para nosotros no fue. Buena asistencia aquí. Y minuto 19 llegaría el primer tanto del Girona. Buen gol. Buena asistencia. La jugada en colectivo fue bastante buena. Y el resultado sin lugar a dudas fue el mejor. Uno por cero. Recuerden que estamos enfrentando el mejor equipo del mundo. El Manchester City. Menos de momento. Buena asistencia. Buena definición. Uno por cero. Se ponían las cosas a favor nuestro. Complicado el partido. Claro que sí. Pero aquí estábamos dando muestra de categoría. Ojo. Porque llegaría el descuento. El innombrable. Ya saben que Erling Haaland no le puedes dar oportunidad. Porque si no te mete el balón. Muchacho. Si no te anota. Llegaría el descuento al minuto 26 de los ciudadanos. Buena definición. Buena asistencia. Mucha calidad en este disparo. Y por desgracia. Fuego. Muy bien. Vamos al minuto 39. Antes de finalizar el primer tiempo. Ignoraron. O no sé. Subestimaron el poder del señor Sinisterra. Y lo dejaron atravesar la cancha completa. Esto tiene que ser un bug. Pero es un bug que nos sirvió a nosotros. Atravesó todo el terreno de juego. Pedazo de carrerón. Ellos creyeron que no era capaz. Y resulta que sí. Que el colombiano tenía suficiente combustible para subir y anotar. Dos por uno. Partido a favor nuestro. Pero no podíamos confiarnos porque habría más. Miren qué buena definición. Me quedo con la carrera del colombiano. Qué cantidad de terreno el que recorrió. Vamos al minuto 47. Pero ya del segundo tiempo. Donde llegarían una muy buena jugada. El tres por uno. Esto parecía ser una goleada más bien contra el Manchester City. Pero, pero, pero. Como saben de costumbre. El destino tiene planes distintos a los nuestros. Miren qué buena definición. Imposible para el portero. Que curiosamente no era Ederson. Eso me parecía muy curioso. Ojito al tiro libre de el innombrable. Porque sería un pedazo de gol. Y con esto se iría con doblete esta noche el noruego. El vikingo. El androide. Como quieran llamarlo. Aquí anotaba y nos ponía o nos complicaba la vida. Nos complicaba porque ya era un tres por dos. Estábamos saliendo o sacando este partido muy bien adelante. Pero este gol nos apretaba la situación. Aún así el árbitro diría que esto no iba más. Y nosotros seríamos los campeones absolutos de Europa. Campaña no tendremos fichajes. Solo préstamos. Al menos en este episodio no fue posible un balondeo. Yo creo que esta es la peor temporada. A pesar de que quedamos un poquito más arriba en la tabla de posiciones. Pero una temporada espantosa. Semifinales de Supercopa. Octavos de Copa de España. Tal vez esto será lo único hermoso que logramos conseguir. Fase de grupos de la Champions. Y octavos de final de esta Europa League. Terrible. Nos fue muy mal esta temporada. No tenemos el máximo goleador. Ocupó el tercer lugar. Y nuestro mejor. Bueno, sí tenemos el mejor asistente de la Liga. Nuestro portero. Décimo lugar. Por Europa League. No tenemos nada. Por aquí tampoco tenemos nada. Y por aquí menos. Nuestro mejor anotador fue nuestro 9. Creció una unidad. Este señor creció dos unidades. Siguió volviéndose gigantesco. Pero no llegó al balón de oro. También creció dos unidades nuestro Luis Sinisterra. Dos unidades para Riley. Este señor Ureña se mantuvo. Eric García con dos unidades. Buen central definitivamente. Magnífico. Dos unidades también para este Martin. Que al final rindió bastante bien. Este chico creciendo. Recuerden que llegó gratis. Y es para hacer dinero. Tres unidades también para nuestro Garan. Lateral izquierdo. Este Quebec también creció una unidad. Girassi. 32 años. Cae una unidad. Creo que sería óptimo venderlo. Creo yo. Una unidad para nuestro lateral derecho. Este muchacho al final no creció mucho. Pero funcionó. Este tampoco. Perdió un poco la esperanza en él. Barco creció dos unidades. No jugó muchos partidos. No tuvo oportunidad. Una unidad para este señor. Nuestro futuro. O el futuro más bien de este. Mire este señor tiene ya casi 80. Muy bien. Para dejarlo. Ethan para la venta. Este señor se mantuvo. Almena perdón. Dos unidades también. Suzuki. No creo que continuara. Si siguiéramos con nosotros. Este tampoco creo que continuara. Menos el señor Eric. Habría que ir pensando. Este quizás si le daríamos una oportunidad. Justin también le daríamos una oportunidad. Y Solís sin lugar a dudas. Continuaría con nosotros. Ortiz. No lo creo. Este señor se retira. Estuani. Si señor se retira esta temporada. Artero. No creo que tenga oportunidad. Este señor continuaría. Evidentemente García también. Este señor como recambios son fantásticos. Realmente Valery también. O Valery. Marmol. Evidentemente buen jugador. Como recambio funcionó bastante bien. Herrera. Yo creo que lo vendería para la próxima temporada. Y nuestro portero. Tendríamos que buscar. Si tuviéramos una sexta temporada. Tendríamos que buscar un portero top para este equipo. Financieramente hablando. El señor Víctor Zigankov es el más costoso. Con 174 millones. 144 para este señor. Sinisterra con 143. El señor tiene 120. 118 también. Por aquí tenemos 117 para este señor. Tenemos 109 para Arten. 89 millones para este señor. 60.5 para Valentín Barco. Bastante costoso. 56 millones para Herrera. Marmol con 46. Muy bien. 42.5 para este Jacob. Y 42 millones para Pablo Torre. 35 para este señor. Miren cómo ha subido de valor. Este señor cae un 9%. Y Valery se mantiene en 26 millones. Quebec tiene 22.5 de valor. 21.5 para este señor. Gazaniga. 19 millones. Cayó bastante. Este señor tuvo un 11% de crecimiento. 15 millones para nuestro portero suplente. Que llegó gratis. No lo olviden. 9.5 para este muchacho. 9 millones. Solís vale 8.5. El colombiano. Ureña. 6 millones. Bastante económico creo yo. 6 para este señor. Justin también con 5 millones. 5.5. Ethan. 4.7 millones. No ha subido mucho de valor. Pero tampoco de valoración. 4.5. Suzuki. 3.4. Y por último. No mentiras. 3.4 para Arteta. Y Areta. O como se dice. Bueno en fin. Artero es la cosa. 26. 2.6 para Ortiz. 2.2 para este señor. 2.1. 1.9. Y por último. 325 mil euros para Estuani. Ese es el valor. Eso nos da un total de 1.521 millones. Un poco más. Veamos a nivel club. Wow. Estuani tiene 41 años. No me había fijado en eso. Veamos lo que dejamos. O como dejamos el club financieramente hablando. Ingresos de 424 millones. Un poco más. Gastos de 56 millones. Y al final una ganancia neta de 368. Valor del club. 1.440 millones. Proyección. 1.590. Camisetas. La más vendida da del señor. Dov. Vic. Y Ziganco. Sinisterra. 7.2 millones de camisetas. Y al final un presupuesto de 349 millones. Un poco más. Recuerden que iniciamos algo así como con unos 11 o 12. Creo que es una maravilla lo que hemos hecho en estas 5 temporadas. Ahora que tal si vemos un resumen y finalizamos. Resumen corto y bastante flojo. Ligas. No conseguimos. Tampoco Supercopas de España. Mucho menos Copas de España. Europa League. Si conseguimos una. Conference League. También conseguimos una. Champions. No lo logramos. Y Supercopas de Europa. Conseguimos una. Esto al final nos da un total de 3 títulos conseguidos en 5 temporadas. Bastante patético creo yo. Tuvimos el goleador en 3 ocasiones. El asistente en una. Y el portero en una ocasión. No tuvimos el mejor jugador joven en ninguna temporada. No tuvimos nominaciones al balón de oro. Por ende no tuvimos balones de oro. Veamos en el tema financiero. El costo de las ventas superó los 263 millones. Y el costo de las compras estuvo por debajo de los 209 millones. Incluso tuvimos ganancias de más 55.4 millones. Creo que por este lado si lo hicimos. La gestión fue bastante buena. Al menos así lo veo yo. El valor de la plantilla muy normalito. 1.521 millones. Aunque teniendo en cuenta el club que es. Pues es bastante alto. El valor del club. 1.444 millones en general. Chicos. Iniciamos con una valoración global de 77. Y lo entregamos con unos números interesantes. Y una valoración global de 87. Esta ha sido la reconstrucción del Girona. Cuéntenme ahora ustedes en comentarios. Cómo lo hubieran reconstruido ustedes. Cómo se imaginan este club. Qué fichajes hubieran hecho. Qué cambios están acertados estos. O los que ustedes tengan en mente. Los leen por favor en los comentarios. Déjenme qué equipo quieren para el próximo episodio. Y quédense conectados. Porque hay mucho contenido por ver. Adiós.